La seriedad del pasado No voy a volver Yo quiero ser contigo de tu lado A mi madre, que confesaba En una noche que te llena de tu lado Cuidado, que te ha quedado Cuidado, que te quiero Cuidado, que te quiero Que te sueño, que te lleno de algo Que te salga, que te lleno de corazón No vienes por ti, no vienes por ti Te quiero todo desde ti Que te sueño, que te lleno de algo Que te salga, que te lleno de corazón No vienes por ti, no vienes por ti Cuidado, que te lleno de algo ¡Otra vez! No vienes por ti, no vienes por ti 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 No vienes por ti No vienes por ti, 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 no vienes por ti Quiero que recorramos juntos en esa zona Una dama, una sola hermosa Lleva tu mano en tu bicicleta Pa' que me pongo la trama de ella en plena Que se te cumple la boca en la luna Yo no quiero dar a esa flor de luna Tengo a mi mano de la, tengo cuidado Quiero una bici que me he enamorado Un mareado, un desesperado Una cajita que me pongo a decir Que esto es lo que te quiero tanto Que se va a costar mi corazón Tengo con ti, italiano con ti Que esto es lo que te quiero tanto Que se va a costar mi corazón Tengo con ti, italiano con ti Quiero que te amo, tengo bicicleta Pa' que me pongo la trama de ella en plena Yo no quiero dar a esa flor de luna Quiero que te amo, tengo bicicleta Pa' que me pongo la trama de ella en plena Yo no quiero dar a esa flor de luna ¡Gracias!